Vamos de inmediato con el Fiscal General de la República. Él tiene información que ofrecernos a esta hora. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, ya casi buenas tardes. Adelante, lo escuchamos. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas para poder compartir con ustedes esta presentación que, como ya es bien sabido, hemos entrado en los últimos días a partir de las coordinaciones que desde la propia Presidencia de la República, desde la Jefatura, el Poder Ejecutivo, cuando se dio la alocución anual, el informe de rendición de cuentas del ciudadano jefe de Estado presidente Nicolás Maduro Moro, en la Asamblea Nacional, que, entre otras cosas, dentro del principio de cooperación entre poderes públicos, se le solicitó continuar, desarrollar, ampliar la lucha, el combate contra las mafias que trafican combustible, en detrimento, finalmente, como lo dijimos la semana pasada, de la economía popular. Atacar, a través del lucro indebido por parte de mafias organizadas, algunas individualizadas, otras grupales, el erario y el patrimonio de nuestro pueblo, sin importar distingo de raza, color, sexo y religión. El Ministerio Público, obviamente, ya había adelantado trabajo sobre esta materia, pero las coordinaciones realizadas entre el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, PDVSA, los organismos auxiliares de justicia, el Ministerio Público, tribunales competentes en esta materia, ha acelerado, obviamente, que los usuarios, las comunidades, se atrevan a denunciar con mayor fuerza este flagelo que tiene ya resultados. O sea, lo importante es que ya estamos viendo a pocos días de haber iniciado esta cruzada resultados muy importantes en donde, obviamente, ha contribuido mucho que hayamos habilitado el teléfono 0800 FISCA 00 porque a partir de allí, vean ustedes, hemos recibido desde el momento en que colocamos público esta línea telefónica 710 denuncias a través del número, repito, 0800 FISCA 00 se han realizado 145 procedimientos y hay ya 32 detenidos en flagrancia en el marco de la lucha contra estas mafias. Es bueno detallar algunos de los casos que son referenciales, obviamente, pero no podemos detallarlos en extenso todos. por ejemplo, el de la ciudadana María Cipriani, detenida el 18 de enero en el estado Miranda. Dicha ciudadana exigía pago en dólares para dejar surtir gasolina en la estación de servicio El Deleite, ubicada en Cuba. Al momento en que un fiscal del Ministerio Público acompañado por funcionarios del 6CPC se hizo presente en el sitio, vio como esta ciudadana recibía un pago en divisas de un conductor. Al ser consultado este por el motivo del pago explicó el denunciante que le fue exigido por la mujer para poder surtir combustible en su vehículo al margen de los precios y de las formas y modalidades que el propio Estado venezolano ha difundido al respecto de este servicio público. En esta estación de servicio limitaban el acceso a solo 150 vehículos diarios. Luego informaban del cierre de la misma y comenzaban a cobrar dinero en divisas a los usuarios que querían surtir obviamente más allá del margen del precio tabulado por el Estado venezolano. La mencionada ciudadana fue presentada ante el Tribunal del Estado Miranda en los vallos del Tuy por el delito de corrupción propia y quedó privada de libertad. Otro caso es la detención el 20 de enero del funcionario Jonathan Castejón supervisor jefe de la policía del Estado Bolívar quien estando asignado a la estación del servicio Maipure para su resguardo se dedicaba a comerciar el combustible ilegalmente y exigir pagos en divisas a quienes intentaban o buscaban surtir gasolina tras recibirse una denuncia este funcionario fue detenido y al revisarse su teléfono se encontró evidencia de que se dedicaba a la comercialización ilegal con el combustible también se identificó a otros implicados a quienes se le solicitaron órdenes de aprehensión al detenido se le imputaron los delitos de corrupción agravada contrabando agravado y agavillamiento otra de las prácticas delictivas que han sido descubiertas se refiere al robo de combustible desde tuberías que transporta la gasolina entre distintas instalaciones de PDVSA vean como va mutando el delito como ante el ataque obviamente de los órganos de justicia los delincuentes van buscando la manera de ir transformando sus modalidades para no ser descubiertos pero al final todo criminal es descubierto el 20 de enero fueron presentados ocho personas que fueron capturadas sustrayendo gasolina de un tubo matriz en Barquisimeto que distribuye combustible hacia los centros de destrucción de Yaritagua Barquisimeto para abastecer a nueve estados Aragua Apure Barinas Cogedes Falcón Huarico Portuguesa Lara y Yaracuy al momento de su captura le fueron decomisados dos automóviles dos motocicletas y 1500 litros de gasolina que habían sido robados para destinarlos a la venta ilegal los ocho detenidos fueron presentados por los delitos de contrabando agravado manejo indebido de sustancias químicas peligrosas y asociación para delinquir quiero también destacar las inspecciones que han sido instruidas por nosotros desde el ministerio público en donde en todos los estados se han conformado desde la semana pasada comisiones conjuntas entre el ministerio público con instancias policiales y del ministerio para el petróleo para inspeccionar in situ en tiempo real las estaciones de servicios denunciadas a través del 0800 fiscas y también por las otras vías que las propias usuarios y comunidades ya han venido realizando desde hace ya un tiempo de alguna manera este tipo de delito esta modalidad de delito el tráfico de combustible se vincula al tráfico de material estratégico y queremos también mostrar estos avances esta lucha en los últimos días hemos propinado importantes golpes vamos a decirlo así a las mafias que trafican con material estratégico este 14 de enero fueron detenidos tres ciudadanos que negociaban ilegalmente en el estado de Valina por ejemplo 40 mil kilogramos de cobre ustedes saben que cuando hacen este tipo de acciones de robo de material estratégico afectan directamente los servicios públicos afectan por ejemplo el servicio básico elemental de tener por ejemplo luz eléctrica al robar el cableado muchas veces de cante de o de empresas operadoras y eso es muy grave porque obviamente este tipo de delincuentes para tener un lucro ilícito atentan contra los servicios de la ciudadanía que sabemos que al atentar contra el servicio eléctrico de manera automática también se atenta contra el poder tener en el día a día el servicio del agua del vital líquido así que también queremos llamar la atención de este flagelo y que las mismas actividades de denuncia que se están haciendo por la vía de los 0800 fiscas para tramitar denuncias sobre el tráfico de combustible se haga sobre este flagelo que es el tráfico de material estratégico y está abierto a esa línea que ya la teníamos para las denuncias obviamente de cualquier otro tema que atente contra la dignidad humana violaciones a derechos humanos delitos comunes delincuencia organizada etcétera entonces queremos recordar que los funcionarios de la guardia nacional bolivariana le solicitaron a estos tres sujetos la documentación que amparaba la legalidad del material y estos alegaron que no poseían ningún documento imagina tener cuatro mil kilogramos de cobre y decir que no tiene ningún documento que alegue la propiedad de los mismos los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Pérez Emiro García Cabeza y Jackson Oliveira Meneses se le precalificaron los delitos de comercialización ilícita de material estratégico y asociación para delinquir en otro caso este 18 de enero fueron detenidos cuatro ciudadanos en el estado huárico a quienes se le incautaron nueve mil cien kilogramos de cobre se trasladaban una pick up y un camión tipo volteo al inspeccionar el camión se les descubrió un doble fondo en el que se escondía el material los detenidos forman parte de un grupo de delincuencia organizada denominado los platinium las experticias revelaron que estos nueve mil cien kilogramos de cobre corresponden a material robado a Corpoleg ve allí ya ya se los decía en el caso anterior se dan cuenta material robado a Corpoleg estos grupos suelen robar estos materiales a Corpoleg Cantevei PDVSA al final quienes terminan siendo afectados la población en general la comunidad en general la gente de urbanizaciones y barriadas instituciones públicas o privadas por este tipo de delincuentes se les imputaron los delitos de tráfico ilícito de material estratégico y agavillamiento son variantes de la corrupción que no podemos tolerar y he dicho y ha sido un menester nuestro mensual semanalmente anualmente informar de los avances que en materia de lucha contra la corrupción dentro de este propio ministerio público hemos ido nosotros desarrollando porque la ley entra por casa debemos dar el ejemplo nosotros somos garantes de la justicia tenemos que depurar reestructurar organizar mejor obviamente la institucionalidad democrática y particularmente el sistema de justicia y dar los golpes certeros que deben hacerse y que queden los mejores dentro de estas instituciones que le sirven al sistema de justicia particularmente el ministerio público que lidera como sabemos la acción penal en tal sentido quiero informar que recientemente fueron detenidos dos fiscales en el estado de Mérida eso fue apenas hace unos días por solicitar dinero a un investigado para no aprenderlo y otros tres fiscales en el Zulia fueron imputados también por ilícitos similares a esto que estoy señalando con estos cargos recientes estos casos recientes hemos ya procesado e investigado a 287 exfiscales ya de los cuales 249 han sido judicializados de ellos 158 han sido imputados 27 han sido condenados 14 se encuentran hoy privados de libertad por la escala gravísima de sus hechos cometidos y 18 tienen orden de aprehensión y se encuentran prófugos de la justicia no es de extrañar que aproximadamente el 80% de estos fiscales pertenecían o venían de la gestión anterior no hay sorpresa por ello modos operandi más comunes de los fiscales procesados siempre hago esta mención para que tengamos claro este tipo de trama y rápidamente la develemos y la denunciemos corrupción propia simple el fiscal del ministerio público cobra y recibe una cantidad de dinero para de alguna manera favorecer a la persona que va a ser presentada corrupción propia agravada el fiscal del ministerio público que conoce una investigación penal solicita el sobreseguimiento de la causa sin tener en las actas del expediente elementos de convicción que den algunos de los presupuestos establecidos para ello esto con el fin de favorecer al investigado o imputado obviamente en estos casos hay una cooperación directa de algún juez o de algún miembro de un órgano auxiliar de justicia no lo duden o de algún bufete de abogado que actúan muchas veces en comandita estilo mafia organizada que debemos denunciar sin temor sea juez sea fiscal sea policía porque ellos están para servirle al pueblo no para atentar contra ellos caso en que se incurre en el delito de concusión el fiscal del ministerio público en una investigación penal que conoce le pide dinero al investigado de autos para manipular declaraciones a fin de poder arribar a un acto conclusivo que le beneficie casos en que se incurre en el delito de omisión dolosa o sea una omisión ya premeditada primer supuesto el fiscal del ministerio público deja de emitir un acto conclusivo a los 45 días posterior a la fase de la audiencia de presentación en un procedimiento con detenido para que decaiga la medida de manera premeditada y el tribunal otorga la libertad segundo supuesto el fiscal del ministerio público no ejerce dolosamente un recurso de apelación ante un cambio de calificación jurídica desestimación de delito o una revisión de medida mal decretada por el tribunal es muy importante aquí hacer la alerta de la importancia y se lo hemos instruido a todos nuestros fiscales de ejercer cuando consideremos que una decisión de un tribunal no está ajustada a derecho la apelación con efecto suspensivo que permitiría que quien esté privado de libertad continúe privado de libertad ¿por qué? porque hay un supuesto hay una elementos de convicción que revelan que esa persona es responsable de un hecho grave de un hecho delicado para poner un ejemplo reciente de la importancia de la apelación con efecto suspensivo que antes de la reforma del código orgánico procesal penal la teníamos en tres fases la fase de presentación luego en la fase intermedia y posteriormente en la fase de juicio en la reforma del código orgánico procesal penal quedaron o quedó la apelación con efecto suspensivo que es potestad y cualidad del ministerio público de poder apelar bajo esta vía en la fase tanto de presentación como en la fase intermedia estoy hablando de la apelación con la cualidad y modalidad de efecto suspensivo que implicaría que la persona que está privada de libertad y un tribunal haya decretado que sea excarcelado el ministerio público apela con efecto suspensivo y permite que ese sujeto presunto responsable de hecho punible continúe privado por ejemplo como lo que ocurrió en el municipio Rojas del estado Varina hemos difundido por redes este lamentable hecho unas personas una horda pudiera decirse así de aproximadamente 200 personas en horas de la noche asedia una casa al peor estilo de las hordas fascistas una vivienda donde estaba en ese momento tanto la señora madre de una menor hija como otros familiares y en tono de revancha vean ustedes en tono de revancha en razón de que la persona que vivía en esa vivienda bajo la cualidad de una inquilina siendo hermana del exalcalde en este caso miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela había sido vamos a decir así había perdido las elecciones municipales y había ganado un en ese municipio rojo un alcalde de oposición en Barinas bueno esta horda llegó a esa casa la asedió y con mandarrias en mano mandarrias eso se ve solamente en épocas medievales pretéritas aquí no puede permitirse eso rompen la pared de la casa para ingresar a qué uno pudiera pensar que ahí pudo haber ocurrido un homicidio porque no si hay 200 personas furiosas gritando incluso ofendiendo por su condición política a la hermana del exalcalde del PSUV en ese municipio roja y había un niño menor de edad ahí pudo haber ocurrido cualquier cosa aparte de de lo que pudiera hacer supóngase usted la alteración del orden público etcétera ahí hay tipificado el delito de instigación al odio por razón política e ideológica eso lo han hecho los grupos de trabajo de Naciones Unidas existe instigación al odio por sexo identidad sexual color religión o una identidad política ahí está ese supuesto hubo un tribunal de instancia de funciones de control en Varina que desestimó el delito de instigación al odio en la audiencia de presentación inmediatamente instruimos al fiscal que llevaba la causa para que apelara con efecto suspensivo ante la corte de apelaciones de Varina subió a la corte de apelaciones y de manera para nosotros correcta y como debe ser en las instancias de la garantista de la justicia venezolana recibió la corte de apelaciones de Varina el escrito del fiscal apelando con efecto suspensivo y lo acordó que implicó esto que las personas que estaban privadas de libertad continuaran privadas de libertad o sea como queda entonces la justicia si hubieran quedado estas personas libres vuelven a cometer el hecho porque se se sentirían como que bueno mira la impunidad total por eso es lo bueno de la justicia en los términos que establece la constitución y la ley si ha habido un error procesal bueno se corrige vean lo importante entonces de estos hechos y cuando no ocurre dolosamente el recurso de apelación ante un cambio de calificación jurídica desestimación de delito o una revisión mal decretada de una medida por un tribunal estamos entonces ante el segundo supuesto en que pudiera incurrir un fiscal de omisión dolosa cuidado con eso caso en que se incurren al delito de abuso de funciones el fiscal del ministerio público en un acto arbitrario y violento utiliza su condición y credenciales para obtener beneficios en forma de atención prioritaria no justificada o la apertura de recinto cerrado o la entrega de propiedades o para evadir responsabilidades caso en que se incurren al delito de alteración de documento público el referido delito se concreta cuando un fiscal del ministerio público libra una boleta bien sea para citar o notificar en una causa que adelanta otra representación fiscal y en consecuencia forja tanto el sello de la mencionada oficina del ministerio público como la firma del fiscal que la representa para obtener beneficio igualmente tenemos ya para terminar el supuesto sexto de corrupción laboral en delitos de certificación falsa alteración de documento y omisión dolosa el ministerio como institución única indivisible y jerarquizada cuenta con un sistema digital denominado sistema de seguimiento de casos a través del cual se logra un control general y transparente de investigaciones y de los fiscales que las adelantan porque obviamente somos una institución jerarquizada que se rige en base a la constitución y la ley y si no existiera este tipo de control imagínense entonces de qué estamos hablando algunos detractores que quisieran que esto fuera la anarquía total critican que nuestra gestión haya buscado de manera estricta de manera severa pero apegado a la constitución a la ley este este tipo de control y de seguimiento de casos que quisieran ellos ah bueno que esto fuera lo que fue en el pasado verdad una institución garante de la legalidad de los derechos humanos de la verdad y la justicia pegada de bufetes pegada de mafias tribunalicias pegadas de intereses ajenos a la justicia para implosionar el estado de derechos pues no en tal sentido hemos dicho que todo este sistema depende lógicamente de la forma en que cada representante fiscal alimenta el mencionado sistema es por ello que la negligencia el error y la omisión pueden configurar el delito de certificación falsa y alteración de documento estos tipos penales se han visto materializados de manera conjunta en distintos escenarios por ejemplo cuando el fiscal del ministerio público a pesar de conocer su obligación de trabajar las causas y al mismo tiempo cargar esa información en tiempo real a través del sistema de seguimiento de casos como medio de seguimiento y control de la actividad fiscal y el desarrollo de las investigaciones no lo hace por negligente porque lo hace de manera dolosa o adrede o como fuese pero no puede permitirse y esto será o es sancionado segundo cuando el fiscal del ministerio público provee al sistema de seguimiento de casos un estado errado de causas específicas tercero cuando el fiscal del ministerio público omite y relaja sus obligaciones de impulsar el avance de las investigaciones que adelanta lo que evita el dictamen oportuno del acto conclusivo o cuando habiendo sido presentado no impulsa el desarrollo del proceso a objeto de que sea emitida la sentencia correspondiente cuarto cuando el fiscal del ministerio público consciente que tiene a su cargo la correcta organización de la oficina fiscal y la transparencia de las investigaciones que adelanta al momento de cargar la información de las mismas en el sistema digital de seguimiento de casos aporta una información distinta tales como una cantidad de casos concluidos o diligencias realizadas que son falsamente mayor a la cantidad real estos son delitos de certificación falsa alteración de documentos y omisión dolosa que trae como consecuencia una acción penal contra ese funcionario las conductas anteriormente descritas se traducen en la certificación como cierta de una información falsa lo cual conlleva la alteración ilegal del documento electrónico general que se crea partiendo de el cerrado suministro de información que se realiza que realiza el fiscal del ministerio público el fundamento de nosotros haber tenido este hallazgo y colocarlo como un hecho punible es los artículos 79 y 80 de la ley contra la corrupción en tal sentido pues y de esta forma el ministerio público sigue adelante al servicio de todos dentro del principio de cooperación entre poderes públicos aportando no solo esta práctica jurídica de acción penal sino también como lo hemos dicho elaborando leyes ya tenemos aproximadamente un paquete de siete leyes que en su momento oportuno presentaremos ante la digna plenaria de la asamblea nacional muchas gracias 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 Gracias.